Mi abuelita siempre que almuerza se echa sus dos huevos estrellados a la hora que canta el gallo Ya cantó Claudio, Mariana, Aguada, tráiganse tres huevos del corral pa' almorzar Arre pues, pero tú los guisas abuela, como siempre Enfriega Mariana y yo abrimos el corral Bueno, agarra tres huevos del nido Pero de la gallina, eh Órale, pato Quítese Observa y aprende Ah, ¿qué pasó prima? Esa vaca me ve muy feo Ay, no manches Ah, ah, úscala Como digas Ay, este huevo está raro Mariana, ¿por qué lo estrellaste? Pues estaba café No, es que algunos son así Ah, pues ya mi abuela se puso a guisar los huevos y no sirvió en tres platos Que se me hace que este es huevo de pato Ah, pues había dos nidos Wait, no Lo siento, es que ese pato parece a gallina